3 2 3 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 todo este monte de Ramón mira todavía hay guineos en los lados de Juan no hay señal de que por aquí hubo vida como va la vida si tú no mantienes las cosas la naturaleza se lo come mira aquí había gente no hace mucho hay guineos todavía ahí está el salón de limón si el machete para ver la para ver la si para que tú veas hay una chorrera pero no te digo que no vamos por debajo bueno vamos para arriba que está Mr. Ramirez tratando de explorar las seis tareas de tierra de Ramón Encarnación en la Greca te digo que esto mayormente era piedra pero era una delicia venía a este lugar era cerca y había gente al lado que vivían por ahí no puedo meter el teléfono ahí adentro si yo te estoy grabando a ti le está cayendo la jaiba vamos a dejar porque con esa vamos a cenar si para la Greca ¿no se dice que hay muchas aves aquí? no esto ahora está la naturaleza ahora está mucho mejor que cuando nosotros estemos por aquí si hay un charquito hay bello había sí ellos vivían como por ahí arriba Ramirez los Juan Lila en esa zona por ahí aquí aquí aquí